El asunto es que en un pleito de tantos que se fijan aquí, el asunto es que en un pleito de tantos que se fijan aquí, se presenta al presidente de la audiencia, no sé si el alineo debe llevar, que es el firmante de la plaza de la inauguración de la tachada, pero ahora es un placer. Bien. Pues a su frente, un sombrero delante del centro. Y él dice que él es no hombre, y que está organizado por el rey para que no se casas. El pleito, el pleito llega a la corte, llega a Madrid, llega a Victoria, y tiene noticias del asunto del propio Felipe II. Y es Felipe II que dice en una carta, El señor. Con el rey. Con el rey. El señor. Gracias por ver el video.